Marandua Noticias acompañó al brigadier general Jaime Torres, comandante de la vigésima segunda brigada de selva en el lanzamiento de la campaña Viaja Feliz, el ejército está en la vía. Aquí hizo diversas recomendaciones a la ciudadanía que se van a movilizar con motivo de la Semana Santa por esta malla vial en el departamento del Guaviare. El Ejército Nacional a través del Comando Específico de Oriente y con su grado militar y sus unidades orgánicas va a adoptar a partir del momento un dispositivo sobre todos los ejes viales del departamento, desde la entrada de Puerto Concordia hasta el último carreteable. Esto con el fin de asegurar y garantizar la movilidad de todos los colombianos que vienen a visitarnos durante estas festividades religiosas. Tenemos aproximadamente 500 hombres en las carreteras de los batallones Joaquín París, Luis Carlos Camacho Leiva y el batallón José Mario Ortega en Miraflores asegurando los 4 kilómetros de vía que tiene. General, ¿Líneas disponibles para cualquier persona que necesite reportar alguna emergencia? Bueno, tenemos las líneas disponibles. Si tenemos una acción que atente contra la libertad o la extorsión, llamamos al 147 del GAULA Militar, 167 de la Policía Nacional. Si es algo sospechoso que puede causar, que puede ser un tema de terrorismo como es la instalación de pancartas o la salida de personal sobre las vías, llamamos al 107. En general, precisamente a lo que hace referencia el tema de pancartas y hechos que han sucedido durante los últimos días, ¿cuál es el parte que se le da a la comunidad y también a los turistas que llegan por Semana Santa? Queremos darles un parte de tranquilidad. Estos hechos son hechos aislados, hechos que llamamos nosotros de terrorismo, donde lo que se busca es causar miedo en la población. Hemos hecho actividades muy grandes en nuestro departamento, como la mesa de diálogo que logramos garantizar. Las actividades como el festival de verano aquí en San José del Guaviare, hicimos recorridos en bicicleta que todos ustedes asistieron por las veredas diferentes de Calamar, el retorno. Bueno, aquí mismo en San José del Guaviare, les puedo decir que las condiciones de seguridad continúan altas. Estos actos de terrorismo aislados no pueden atemorizar a nuestros visitantes ni a nuestros pobladores. General Torres, ¿qué balance queda del Consejo de Seguridad que se realizó el día de hoy? Bueno, el Consejo de Seguridad que realizamos esta mañana fue citado extraordinariamente por nuestro gobernador, con la asistencia de las autoridades locales, los cuatro alcaldes asistieron y quedamos de seguir trabajando para garantizar la seguridad de los guaviarenses. Vamos a verificar las informaciones que nos han seguido llamando, va a continuar las líneas investigativas a través de la Fiscalía General para poder tener un panorama más claro y seguir garantizando la seguridad de todos. ¿Quién sabe de dónde viene esto? ¿Qué actor armado es el que está generando estos hechos? ¿Qué saben ustedes? No tenemos información. Como le decía, estos hechos ya están denunciados ante la Fiscalía. La Fiscalía inició unas líneas de investigación por los hechos de las pancartas y por los otros actividades realizadas en los días anteriores, pero hasta que las autoridades no nos digan exactamente, no sabemos quién lo realizó ni por qué lo realizó.